No, banda, últimas 500 moneditas y apagamos directo, Don Sirens. Sí, hasta aquí nos quedamos, hasta aquí nos quedamos. No, uno, ya me voy, no se pelíen. Se divirtieron, se divirtieron esta tarde, se divirtió, Ángel. Sí, yo levanto el ano porque me divertí, me levanto el ano. Lo bueno que se divirtió, pero le recomiendo que no diga groserías, ¿no? Le recomiendo porque la desmonetizan en YouTube, o sea... Yo creo que los videos de ustedes estarían mejores si no dijeran tantas groserías. O sea, porque a veces los estoy viendo y me regaña mi mamá bien feo. Me empieza a pegar con un palo, ¿eh? Y luego me dice, no veo pendejadas, mijo, y luego me mata, me mata. Me mata. Feliz contigo.